87 municipios que conforman el departamento de Santander ya están listos para lo que serán los próximos comisos electorales, donde podrán elegir entre 6 candidatos a la gobernación de Santander, 14 listas a la asamblea compuesta por 204 aspirantes. La Registraduría Departamental indicó que el proceso avanza sin contratiempos y hasta el momento las garantías están dadas para que sean unas elecciones transparentes. El proceso electoral avanza sin contratiempo alguno, ya se cumplió el periodo de inscripción de candidatos y a su vez se cumplió también el periodo de modificación el pasado 2 de agosto. Ya se puede decir que tenemos unos listados definitivos de candidatos tanto a alcaldías, a gobernación, a asamblea y a consejos y a juntas administradores locales en los 87 municipios. En el caso de Barranca Bermeja, los ciudadanos elegirán entre 6 aspirantes al primer puesto municipal, 18 listas al consejo para un total de 269 candidatos para llegar a la Corporación Edilicia y 356 inscritos a las juntas administradoras locales. Para elegir 17 concejales que se eligen aquí en el municipio de Barranca Bermeja. Igualmente tenemos más de unos 353 ciudadanos que se inscribieron para integrar las comunas en las diferentes áreas de aquí del municipio. ¿Por firmas hay alguna dificultad o todos pasan? No, hasta el momento tenemos que se inscribieron por coalición, por firmas, pero no hay ningún reporte de que alguno de los movimientos significativos no haya pasado el examen de las firmas. Aún está tiempo de inscribir su cédula. Hasta el próximo 27 de agosto a las 6 de la tarde. Para más información puede acceder a la página de la registraduría. No olvidemos que ese proceso inició el 27 de octubre del año 2018 durante 10 meses continuos y hubo una época o un periodo en el cual se atendieron los puestos de votación que fue entre el 8 y el 14 de julio pasado. A las 6 de la tarde del 27 de agosto finaliza el tiempo para inscribir la cédula de ciudadanía. Invitamos a todos los ciudadanos a que consulten la página de la registraduría www.registraduría.gov.co y verifiquen si su cédula ya está en el censo electoral o procedan a registrarla. Por el momento el proceso electoral avanza sin contratiempos. Ayer se llevó a cabo un nuevo encuentro de seguimiento electoral para conocer las medidas de seguridad y el avance del proceso electoral en el departamento.